Nos encontramos en el chorro, yo, Tomahui, con senderos verdes, con Sergio Morales, apodado el lobo. Estamos haciendo la subida hacia la UMA, podemos ver una panamámica de un campo, un sitio precioso, donde se respira aire puro. Estamos justito a la altura de la esquelera árabe, donde podemos verlo en un momento. Y esto es el puro senderismo de senderos verdes, punto e.tl, de Sergio Morales, apodado el lobo. Vemos aquí un excompañero haciendo su vida, escalada, y nosotros que procedemos a seguir nuestro camino hacia arriba. Y este es el inicio de las escaleras árabes. Desconocemos el año en que se construyeron, pero sí, con certeza fue justito más o menos cuando se inició lo que es el camino rey. Y desde ahí empezamos nosotros a encaminar el camino hacia arriba. Y a disfrutar. Vemos un pequeño insecto de conocido, con mucho respeto. ¿Veis? Un animalito un poco extraño. Vemos como el muchacho aquí, a la derecha está abriendo la vía, creo que alguien tiene hambre por aquí, la verdad es que sí, me suenan las tripas como... Seguimos subiendo, nos queda alrededor de unas tres horas y media, casi cuatro hasta el destino, donde pasaremos la noche. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La verdad es que las vistas son espectaculares, y una vez más, aquí mi amigo Domingo y el Lobo, disfrutando de las vistas que nos ofrece esta bonita aventura en el chorro. Si mi amigo le da por andar un poquito, continuaremos la marcha. Veréis qué fantásticas vistas, desde los altos de la modalidad, ¿no lo ven? La verdad es que es impresionante. Aquí mi amigo Domingo que dice que corte ya un poquito. ¡Suscríbete! 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 Pasaremos la noche en la UMA. a la mañana siguiente bajaremos por la cara norte esta cara es cara sur fantásticas vistas desde la escalera un fósil un fósil la verdad es que a pesar de la calor que hemos pasado ahora mismo corre un aire bastante fresquito bastante agradable y las vistas pues ya veis genial y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Impresionante las vistas que hay. ¡Suscríbete! Y se ve que han estado los guarros esta noche haciendo de la suya, buscando raíces. Es muy bonita la pared, muy bonita. Mira la araña, Domingo. Y con esta araña vamos a dar por finalizado el vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!